Hola amigos, ¿cómo están? Soy Madeleine Leandri y les doy la más cordial bienvenida aquí a mi espacio mágico. El tema de hoy es... ¿Es posible que nosotros podamos sentir el momento de nuestra mente? ¿Que podemos decidir cuándo nos podemos ir? Yo les puedo decir que sí. Yo siento que en un momento dado nuestro sexto sentido, nuestra intuición, nos avisa cuándo ya es el momento de partir. Y me ha pasado en varios momentos en donde he asistido a personas en esta fase, donde tenemos esta fase donde nos enfermamos, traemos en coma o tenemos un espacio donde nos desconectamos momentáneamente del cuerpo y después tenemos un momento de lucidez. Puede ser un tiempo muy corto, de 24 a 72 horas, en donde primero la persona empieza a visualizar familiares que están ahí, que ellos pueden ver porque están en este trance, y inclusive pueden llegar a ver el punto de luz, que esto ya les está avisando que ya es momento de cerrar ciclo, de terminar de hacer lo que se tenga que hacer. Y también hay personas que empiezan a hablar en metáforas de un viaje, de un viaje donde no llevan maletas, no llevan más que su persona, un viaje donde ellos ven la luz, empiezan a hablar de este contexto, del pasado, de personas con las que viajaron, con las que estuvieron. Si bien o bien, para las personas que no están en contacto con esta parte, para los escépticos, es que este momento en particular nos está anunciando el momento de la partida de la persona. También podemos decir que cuando estás ya en contacto con estos momentos de ayudar a bien partir a las personas, tú en la práctica vas tomando esta conciencia, vas tomando esta sensación de poder saber en qué momento los individuos se van, en qué momento ya es algo que es intuitivo, es intuitivo, tú lo vas viendo, lo vas sintiendo como una forma intuitiva, sobre todo de este largo viaje, soñar que estás haciendo un largo viaje, soñar que vas a volver a casa, soñar que vas a regresar con personas. Que han fallecido, que estuvieron en tu vida, que sabes que ya no están, que ya viajaron, que ya, y que sabes que eso es lo que te hace sentir y saber que tu tiempo se acaba. Es este momento, esta sensación de que los guías espirituales ya te están hablando, ya te están informando, ya te están dando cierto tipo de energías, ciertos tipos de manifestaciones. Incluso el alma se prepara ya para dejar el cuerpo, se prepara para evolucionar hacia otro espacio, para poder crecer y seguir aprendiendo, porque el alma es lo que hace crecer y aprender. Ella siempre quiere saber más, ella siempre quiere estar en este mundo escuela. Entonces, es importante que tú tomes en cuenta estas pequeñas recomendaciones para que tú sepas cuándo es el momento y la decisión de la persona que se va a ir de dejar este cuerpo. Yo soy Madeleine Leandri, hasta la próxima, a Sasha Anamkara.